EuroSinger conoce más a los artistas del festival en Eurovisión Sound con Juanito Ríos Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Juanito Ríos y cada dos semanas vamos a conocer el festival de Eurovisión desde el otro lado. Descubriremos a los personajes que han ido formando parte del mismo a lo largo de la historia. Hoy os traemos al grupo portugués Flor de Lis. Este grupo está formado por Daniela Varela, Paulo Pereira, José Camacho, Jorge Marqués, Ana Sofía Campea, Rolando Amaral y Pedro Márquez. Su estilo mezcla música popular portuguesa con otros géneros tradicionales de lugares como América Latina y África. Podemos situar sus orígenes en 1998. Pedro Márquez fue percusionista del grupo Adufe que tocaba instrumentos folclóricos portugueses durante la Expo 98. La idea funcionó muy bien con varias actuaciones internacionales. Poco a poco fue evolucionando con la incorporación del, ojo cuidado con la palabra, multiinstrumentista de vientos Paulo Pereira. En 2004 se constituyen oficialmente como Flor de Lis. No sería hasta 2008 cuando se incorporaría uno de los componentes más esenciales de la banda, Daniela Varela, la vocalista. Ese mismo año lo petan en el Centro Cultural Fábrica Brazo de Prata y dan el salto al Festival da Cansao de 2009. Se presentan con la canción Todas as Rúas do Amor y consiguen el pase al Festival de Eurovisión que se celebrará ese mismo año en Moscú. Consiguieron el decimoquinto puesto con 57 puntos. En 2010 consiguen lanzar su primer disco, que recibirá el nombre de Signo Solar y funcionará bastante bien. Alcanzará las listas de éxitos de Bélgica, Reino Unido y de Portugal, por supuesto. El disco se reeditará en 2011 con un DVD y una pista extra. Esto les permitirá dar conciertos durante todo el año y hacer múltiples apariciones televisivas. No solo encontramos composiciones de Flor de Lis. También se incluyen adaptaciones de poemas de autores portugueses como Eugenio de Andrade, Árido Santos o Miguel Torga. El primer single del disco fue Lisboa Tropical, una canción que representa muy bien el concepto de la banda, mezclando sonidos tradicionales con bosa nova brasileña. En 2013, tras un año de descanso, lanzan su segundo álbum, Mapa Mundi, que se abrirá en abril con el single Cinema Paradiso. Nunca han parado de tener actividad y realizar conciertos, pero sí es verdad que han estado apartados del tema de publicar música nueva. Este año, tras el parón, han vuelto al estudio para hacer nuevas canciones e intentar renovar un poco el sonido y la estética del grupo, así que muy pronto volveremos a escuchar cosas nuevas de ellos. Cabe decir que el grupo ha cambiado un poquito y actualmente está compuesto por Daniela Varela, Pedro Márquez, José Camacho y como música invitada al acordeón, Inés Vaz. Esto es todo, volvemos en dos semanas con otro Euro Singer, aquí, en Eurovisión Sound. Cerramos, por supuesto, con la canción con la que también representaron a Portugal en 2009, Todas as Rúas do Amor. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!